Se dieron el lujo de burlarse de nosotros, de maltratarnos como si fuéramos una basura después de todo lo que nos hemos expuesto para ayudarnos. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a su canal de Gatos Exóticos. Todos conocimos al actor Andrés Felipe Martínez en la telenovela Pasión de Gavilanes, donde le dio vida al poco querido Malcom. Pues les contamos que el actor actualmente está pasando por una difícil situación. Como lo veremos en el siguiente video. Pero antes no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido del mundo, del entretenimiento y el espectáculo. El actor de 58 años conoció a su joven esposa en las grabaciones de Padres e Hijos. Él hacía de mi papá y pues ahí hubo química, entonces terminó siendo mi papacito, comentó Nathalie. Andrés Felipe y Nathalie López decidieron tomar cada uno por caminos diferentes después de 11 años de matrimonio. El actor no quiso dar declaraciones, pero su expareja señaló que todo se dio después de muchos intentos por salvar su matrimonio. Fueron cuatro años de los 11 que duraron en esas cosas. Los intentos incluyeron terapia de pareja, un pastor y un cura, entre otras cosas. No obstante, las peleas, los malos entendidos y los celos terminaron con una relación de la que quedaron dos hijos, un carro y una casa ubicada a las afueras de Bogotá. Tengo una personalidad que, de pronto para muchos hombres y relaciones, no es fácil manejarla. Soy muy cariñosa, dada a la gente, muy espontánea, muy extrovertida. Yo abrazo, yo soy, hola mi vida, ¿cómo estás? No sé, tengo un carisma, pero es con todos. No porque me guste la persona, porque para entregarme a alguien, es porque de verdad me enamoré perdidamente. Entonces, quizás muchas de esas cosas pudieron incomodarlo, aseguró Nathalie. Aunque la actriz señaló que los años que duraron tratando de salvar la relación, hicieron que su tusa, por la ruptura definitiva, no fuera tan complicada. Dios me dio estos cuatro años de golpecitos pequeños, para que el último golpe fuera suave. Pero hoy me encuentro tranquila, en paz, feliz de la decisión que tomamos, porque sé que tanto él como yo vamos a estar mucho mejor. Hay diferencias que no se pueden reconciliar, fueron las palabras de la ex esposa de Andrés Felipe. Les deseamos la mejor de las suertes para los dos. Cuando ya se hace imposible la convivencia con alguien, y se agotan todos los recursos posibles, lo más sano es que cada quien tome su camino, tratando de que el daño emocional y familiar sea el menor posible. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita, para que reciba las notificaciones de los videos que subimos a diario, con el mejor contenido del mundo, del entretenimiento y el espectáculo. Dios les bendiga, soy Alex Alférez, hasta la próxima.